This is other one, eh... Oh my... Es otra oración. Por las huevas es... Tú no vas a... Ca... Cachar... No, ok. Eso, tú le dices a alguien, a un hombre, y lo matas. Por las huevas es, tú no vas a cachar, nomás le dices. Y ya está. Papeas, papeas, papeas. Eso papeas.